Yo me podría presentar aquí a platicar hombre por hombre, yo no sé si son mejores, somos dos planteles muy buenos, te podría poner el primer ejemplo de la portería, Hugo se me hace un gran arquero, pero bueno, pues obviamente el mejor arquero que hay en México en este momento es Marchesin, entonces no creo que haya tanta diferencia, son dos planteles muy buenos, a lo mejor el de ellos es más vasto, como el de Tigres son más vastos, pero no quiere decir que sean mejores, entonces... Creo que tenemos que demostrarlo en la cancha y hacer bien las cosas y tratar de ir enfilados a hacer lo que va a hacer la liguilla, si vamos a enfrentar como lo dije al mejor equipo que vamos a enfrentar, porque es el líder, es el que ha marcado la pauta a seguir durante el torneo, entonces trataremos de hacer un partido importante En lo que sí está de acuerdo el técnico americanista es que se trata del partido de la jornada, sin embargo no sabe si habrá muchos goles Goles yo creo que va a haber, muchos no sé, porque a veces somos equipos tan fuertes, tan bien estructurados, tan bien trabajados, que pues al final de cuentas terminamos de neutralizarnos Porque también nos interesa lo que hace el rival y tratar de no dejar que haga el rival su juego, pues implica en tratar de quitar la pelota, en tratar de llegar bien al arco Entonces a veces esos partidos que pueden pensar que pueden ser espectaculares no terminan siendo lo importante Yo creo que los dos equipos trataremos de salir a jugar como lo hemos venido haciendo, tratando de dar espectáculo, generar muchas llegadas al arco rival Entonces ojalá se dé un partido muy abierto Gracias por ver el video